Que darle, oportunidad laboral, ese programa es fundamental para el municipio de Ciudad de Plata. Hablo en este caso, supongo que debe ser para todos el departamento, pero para Ciudad de Plata es fundamental, haciendo un trabajo increíble. La del periodo pasado y este periodo, increíble. Espacios verdes, limpieza con ETA, reparaciones, pintura, un trabajo fundamental. Es un municipio muy grande, el censo lo va a dar, alrededor de 40.000 personas, siempre estamos con ese, cuántos son, debería haber dos municipios por lo menos, 15 kilómetros. Comparto. Y es muy importante, por eso yo digo que es importante para nosotros, como municipios. Si, tenés falta de recursos humanos, porque siempre la tenés, y porque está hasta en la lógica de la administración en estos tiempos, esto suple de alguna manera esa falta de recursos humanos. Si vos tenés a los beneficiarios del plan trabajando en determinadas cuestiones, no deben desatender otras tareas, te permite hacer más tareas a la vez. Exactamente, y obviamente que ellos no necesitan ese peso para llegar a la casa. Es muy importante, hay gente que realmente está pasando mal y necesita. Tengo, no puedo dejar pasar, que tengo la voluntad de que la intendente realmente se preocupa, realmente se ha preocupado, me ha llamado, cómo está la cosa, quiere ayudar. Claro, a veces los recursos no dan, a veces no pasa por ella, esto es una decisión presidencia, pero está bueno destacar también que la señora intendente está preocupada por esto, porque son familias, son jefas de hogar, que en el caso de jefas, yo defiendo mucho lo que es la mujer, tienen hijos y luchan, y realmente la parte humana de la intendente es muy importante y me lo ha hecho saber y me lo ha hecho comunicar a ellos que si fuese por la voluntad de ella, si ella podría, que es difícil en este momento, y si hubiera tenido la parte económica, sin duda lo haría, contrataría a todos, pero bueno, no se puede, ¿no? Pero vamos a esperar, a tener la última esperanza, a ver si sale esto bueno, si presidencia de lo que hay que sea hasta diciembre, y eso fue algo muy importante con el ministro de Trabajo, no te quiero corroborar tiempo, pero bueno, con José Luis Falero, ministro de Transporte, también, contarle de muchas situaciones, el Club Playa Pascual ha presentado un proyecto muy importante, ya que lo mencionaste, por el tema del básquetbol, y bueno, José Luis Falero lo recibió, siempre apoyando, apoya a todo a nivel nacional, pero también, viste, el Club Playa Pascual siempre ha estado ahí presente, y bueno, la verdad que se va a presentar un proyecto, y bueno, vamos a ver si el ministerio nos puede ayudar, así que el ministro también nos da una oportunidad ahí, y bueno, también fuimos a hablarle de trabajo y necesidades y obras que se puedan hacer en Ciudad de Plata para generar fuente laboral en Ciudad de Plata, y las empresas que trabajen en Ciudad de Plata, para el ministerio, que puedan tomar un porcentaje que sean de Ciudad de Plata, realmente un porcentaje alto que se le pida a las empresas que se tome de Ciudad de Plata, cuando vas a trabajar en Ciudad de Plata. ¿Tenía alguna otra visita a Getada para más adelante? Sí, tengo, bueno, estuve también con el subsecretario de Salud, que no te cuento, y bueno, la idea es con la ministra de Economía, que no te cuento, ¿no?